¿Qué es el Granada? Vamos a tener opciones de ganar, pero a su vez vamos a tener que estar 90 minutos permanentemente atentos en labores defensivas. Es lo que nos va a exigir el Granada. En Granada tú estás atacando y en dos pases llega tu portería con gran velocidad. Tenemos que estar muy atentos, muy atentos, intentar finalizar las máximas jugadas posibles y estar muy atentos a su contraataque. Luego tienen un buen balón parado y recursos individuales en el tiro, a media distancia, en el último pase y, como os decía anteriormente, en acción individual de desborde. Gracias. 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 Gracias.